producciones chinantla así es que vamos a ver la siguiente melodía muy especial para la gente seguidor de los temas sabrositos los temas corregidos, lamentados y bueno para saludar a mis ajados los padrinos de la cumbia para el amigo Lando Hernández que no vino pero bueno le mandamos un saludo muy especial así es que vamos a ver la sabrosa hoy vamos a bailar se llama la cumbia rebaja esta noche grupo Los Danis Lando Hernández, padrinos de la cumbia que venga el piano sabroso Lando Hernández padrinos de la cumbia y el hijo internacional y hoy nomás que venga el tambor que venga el tambor que suene, que suene que suene, que suene, que suene que suene vamos a bailar dice Luis Betón, Cotínez, Elizabeth sueldo misterioso USA hoy contigo échale ajá vamos a bailar el famoso nano y publicidades Hernández y la organización número uno los padrinos de la cumbia la cumbia rebaja domingo Hernández padrinos de la cumbia el famoso Lalo este es Charles Ruiz Betón Cotínez Elizabeth sueldo misterioso USA hoy contigo oigo contigo un hijo internacional querido madrazo perro de madrazo con el grupo el enigma internación internación esto se vale con ritmo y son suave ajá que retome que retome Luis Palazón que retome échale y este es el mismo internación internación fuera para la nena Cain y haber sido junior ajá para su vida si ve échale parcero y el tanto es entre boca y boca el video se hablan porque ya llegaron todos los siguientes del sabor vengan para el Teca Santos malito pollo sonido venon charo pobladito silva andani sonido mega sonido legionario comodísimo venme rosita la güera travesita chaparrita la travi flakis y esta Nancy todos se levantaron hoy contigo un hijo internacional y chamaco al Teca Santos para échale échale mi Teca y la vida sonidera sonido dimensión X ahí anda el diablo ajá enigma internación internación tiene que bailar que bailar que bailar vamos a bailar a bailar no van a descansar no van a descansar descansar esa noche ajá que esa como te sé venga el tambor venga el tambor venga el tambor ají enigma internación internación que retome quiz para eso es enigma internación ajá organización sangre son lidera hoy contigo de corazón smoky jenny jenny cadena esa pellita para anita nobo melle para scroo y para hugo viguelón y macito quintana barcos jony lento jose hernández humberto morales el toro jose lito para único latino y el pablo organización sangre son lidera ahí vamos a tocar vamos a tocar vamos a tocar eso es ajá y que suene che 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 ahí enigma internación internación yo estaba viendo un amigo bigotes echa el bigote ahí están los bajitos mortales ajá últimos segundos y en el sonido junior últimos segundos tambores tambores suena bonito la fama de Bronx famoso Charlie Ruiz Beto, Godínez, Elizabeth padrinos de la cumbia el sonido misterioso USA hoy contigo el big man internación internación che 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 ajá así que por supuesto gracias por supuesto lo dejamos en buenas manos sonido junior eso fue Enigma Internacional gracias a mi compadre sonido Pocali felicidades dos aniversario y bueno gracias por las atenciones también que nos estuvo otorgando sonido Pocali adelante sonido junior de la cumbia y y y y y